Regresa el miedo en los mercados y estamos viendo cómo el optimismo simplemente se está esfumando. Los índices bursátiles han tenido una corrección después de que tuvieron un rally muy importante desde mediados de junio hasta mediados de agosto, cuando el S&P 500 tuvo una apreciación de más de un 17%, pero ahora ha tenido un retroceso considerable de casi un 9%. El Nasdaq también tuvo una apreciación gigantesca de un 23%, pero ahora ha tenido un retroceso de más de un 11%. Así que en este video vamos a estar analizando lo que ha estado sucediendo en los mercados de valores y cuáles han sido los principales acontecimientos o eventos que han ocasionado esta gran volatilidad y que vamos a estar haciendo nosotros con nuestra estrategia de inversión, ya sea si es estrategia a corto plazo o a largo plazo. Hola, ¿qué tal inversionistas? Mi nombre es Humberto Rivera y bienvenidos de vuelta a Vida Financiera, donde hablamos de finanzas, inversiones y generación de patrimonio. Así que si estás muy interesado en estos temas, considera suscribirte, dale like y comparta este video con tus familiares y amigos. Y otra vez regresamos a tener muchísimo miedo e incertidumbre en la bolsa de valores. Entonces estábamos viendo que desde mediados de junio hasta mediados de agosto teníamos gran optimismo, veíamos como la bolsa de valores simplemente se estaba recuperando y recuperando y recuperando y muchas de estas empresas que conforman estos índices bursátiles tuvieron una gran apreciación. Pero ahora estamos viendo nuevamente que existe muchísimo miedo, muchísima incertidumbre y mucha volatilidad en los mercados. Pero es razonable entender que este rally que estuvimos viendo a lo largo de dos meses era muy insostenible, era un rally demasiado acelerado y era muy razonable empezar a entender que pudiéramos tener una corrección y es lo que simplemente estamos viendo en este momento. Este tipo de volatilidad y correcciones, alzas, bajas, es muy común en estos mercados bajistas y nosotros debemos estar aprendiendo a vivir con ellos, aprendiendo a adaptarnos y que no nos estén afectando nuestras decisiones de inversión a lo largo del tiempo. Pero ahora sí, pasamos a los principales eventos o sucesos que han estado ocasionando toda esta volatilidad y comencemos con lo que estuvo diciendo Jerome Powell, el presidente de la Fed, el pasado viernes, en donde otra vez mencionó que se van a mantener completamente firmes en tener una política monetaria muy estricta para bajar la inflación lo más posible. Ellos simplemente van a estar manteniendo su estrategia de elevar las tasas de intereses para intentar frenar la inflación lo más posible y desafortunadamente esto va a tener repercusiones muy importantes en la economía en Estados Unidos, ya que esto va a tener un impacto directo en la rentabilidad y en los ingresos o en las ventas de la mayoría de las empresas. Por lo que esto es simplemente lamentable, pero no hay de otra. Tenemos que estar bajando la inflación a como del lugar. Pero lo que es muy interesante es que nosotros ya sabíamos que la política monetaria de la Reserva Federal o de Jerome Powell iba a ser muy estricta, muy firme a lo largo de los siguientes meses. Así que realmente no hay absolutamente nada de nuevo o ninguna novedad por la cual los mercados de valores simplemente estuvieron cayendo el viernes y han estado cayendo a lo largo de esta semana. Pero ya conocemos, la Bolsa de Dolores en ocasiones vuelve a reaccionar de manera positiva o negativa con noticias que ya conocíamos desde hace tiempo. Pero lo que es muy importante a considerar es que nosotros vamos a ver una nueva lectura de la inflación correspondiente al mes de agosto y esto va a estar sucediendo el día 13 de septiembre. ¿Y por qué menciono la lectura de la inflación? Bueno, porque la Reserva Federal va a tener su siguiente junta monetaria los días 20 y 21 de septiembre. Esto quiere decir que vamos a estar teniendo una lectura adicional de la inflación antes de que la Reserva Federal esté tomando decisiones monetarias para incrementar las tasas de intereses. Entonces, si nosotros vemos que la inflación reportada para agosto nuevamente comienza a bajar o es menor de lo esperado es muy posible de que la Reserva Federal quizá no sea tan estricta o no se mantenga tan fuerte para incrementar las tasas de intereses a una razón de 100 puntos base o un 1% o 75 puntos base o 0.75%. Pero no lo sabemos. También existe la posibilidad de que ellos simplemente empiecen a subir las tasas de intereses sin importar si la inflación comienza a bajar gradualmente o considerablemente a lo largo de estos siguientes meses para simplemente frenarla a como dé lugar. Entonces, esto, la Bolsa de Valores, simplemente ya lo está descontando en las valuaciones de muchas empresas. Estas empresas se van a ver muy afectadas a lo largo de los siguientes meses, a lo largo de los siguientes trimestres debido al incremento en las tasas de intereses y los problemas inflacionarios, sobre todo los precios de la gasolina y el gas natural, van a continuar a lo largo de los siguientes meses y no porque la inflación baje considerablemente, los precios de estas materias primas van a bajar inmediatamente. Esto va a ser paulotino, va a ser gradual, así que esperaríamos ver muchos estragos en las economías a lo largo de todo el mundo y esto la Bolsa de Valores se lo está descontando otra vez. También otra noticia muy importante que salió el día de ayer es que NVIDIA mencionó que el gobierno de Estados Unidos empezó a poner más regulaciones mucho más estrictas de la comercialización o de la venta de productos que NVIDIA está exportando a China. Y esto es porque el gobierno americano no quiere que los productos de NVIDIA y otras empresas de semiconductores entren en manos de la fuerza militar de este país. Por lo que ahora estamos viendo también cómo Estados Unidos está realmente generando sanciones o está castigando a sobre todo China y Rusia por todos los problemas geopolíticos que hemos estado viendo a lo largo de los últimos meses. Así que esto es muy muy importante pero desafortunadamente esto va a estar afectando directamente en los ingresos y la rentabilidad de muchísimas empresas de semiconductores principalmente NVIDIA, AMD, Qualcomm y otras. Y de hecho NVIDIA estuvo mencionando que si esto sucede pudieran tener repercusiones muy importantes en sus ingresos y una pérdida de 400 millones de dólares al no comercializar estos productos a China. Por lo que esto pudiera estar afectando aún más su capacidad de seguir creciendo, sus ingresos y su rentabilidad. Y tras estas noticias el día de hoy la acción de NVIDIA simplemente colapsó en casi un 11% al momento de grabar este video. La acción de AMD tuvo una depreciación de casi un 6% y la acción de Qualcomm tuvo una depreciación de más de un 3%. Por lo que si estas regulaciones sí suceden, esto puede estar afectando considerablemente en la rentabilidad, en los ingresos de todas estas compañías y como resultado puede estar afectando que sus capacidades de crecimiento no son tan elevados y la bolsa de valores o Wall Street simplemente esté descontando o empiece a generar mayor contracción de múltiplos al no estar pagando tanto por estas compañías y podemos ver aún más correcciones en este sector económico. Así que definitivamente lo que estamos viendo en la bolsa de valores es muy muy negativo, estamos viendo muchísimo miedo nuevamente. Pero nosotros, ¿qué podemos estar haciendo? Y esto ya depende completamente de nuestra estrategia de inversión, ya sea si es una estrategia un poco más cortoplacista o largoplacista, hablando ya de muchos años, 5, 10, 15 o 20 años invirtiendo en la bolsa de valores. Así que si nosotros estamos enfocándonos un poco más a intentar adivinar lo que el mercado va a estar haciendo, aquí nosotros deberíamos estar realmente enfocándonos en aquellas empresas que puedan tener un gran impacto o se pueden estar favoreciendo de las condiciones económicas en los siguientes meses. Pero también hay que recordar que intentar cronometrar o adivinar lo que el mercado va a estar haciendo en un corto plazo es sumamente difícil y es prácticamente imposible para la mayoría de las personas y es por eso que nosotros como inversionistas a muy largo plazo no nos deberíamos estar enfocando en lo que la bolsa de valores o la economía va a estar haciendo en los siguientes meses y más bien nos deberíamos estar enfocando a muy largo plazo. Y de hecho aquí les voy a dejar un video en las tarjetas en donde habla mucho detalle y ponemos un caso práctico de un estudio que estuvo haciendo Charles Schwab sobre si realmente nosotros deberíamos estar cronometrando o intentando ser oportunistas en el mercado para generar aún más beneficios o si realmente esto es peor de lo que se esperaría y la mayoría de los inversionistas realmente ni siquiera pueden vencer al mercado debido a que se están perdiendo todos estos rallies cuando nos encontramos en un mercado bajista. Pero si nosotros somos inversionistas a muy largo plazo no nos deberíamos estar enfocando en lo que las compañías o la economía vaya a estar haciendo en un corto periodo de tiempo. Más bien nosotros deberíamos estar aprovechando los excelentes descuentos siempre y cuando nosotros estemos invirtiendo en excelentes empresas de muy buena calidad y estas puedan salir adelante después de esta recesión que ya estamos viviendo en este momento en Estados Unidos principalmente y por todos los problemas macroeconómicos todos los problemas de la inflación si nosotros mantenemos estas grandes inversiones en excelentes compañías no deberíamos tener ningún tipo de problemas cuando nosotros vemos que estas caen y caen y caen en valor y es posible que volvamos a llegar al fondo que estuvimos viendo a mediados de junio e incluso pudiéramos seguir cayendo y cayendo y cayendo pero nadie en el mundo lo sabe nadie absolutamente nadie en el mundo sabe lo que va a estar sucediendo en la bolsa de valores y yo personalmente sigo acumulando y acumulando y acumulando porque esa es una de las mejores estrategias que nosotros podemos estar haciendo a muy largo plazo seguir invirtiendo en la bolsa de valores porque eventualmente a lo largo de los siguientes años definitivamente esta se va a estar recuperando y volvamos a regresar a los puntos máximos históricos y de hecho lo sobrepasemos como lo hemos estado haciendo a lo largo de los últimos 100 años así que yo no me preocuparía mucho estas noticias si definitivamente pueden estar ocasionando muchísima volatilidad en los mercados de valores mucha incertidumbre pero definitivamente esto solamente para mí indica que son excelentes oportunidades siempre y cuando estemos invirtiendo en excelentes empresas que puedan salir adelante y se fortalezcan después de esta recesión pero espero que este video les haya sido bastante útil y educativo si fue así considera suscribirte dale like y compártelo a tus familiares y amigos nos vemos en el siguiente muchísimas gracias y hasta luego un saludo un saludo un saludo Gracias.